Este año que pasó fue brillante. Sí, sin duda que sí. Fue un año muy lindo. No solo favorísticamente, sino en todo sentido. ¿No extraña el Barcelona? No, yo creo que uno siempre te recuerdo de todos lados por donde pasamos. ¿Usted ya no es barcelonista? Sí, soy hincha de Barcelona, pero soy un profesional del fútbol y tengo que representar la camisa como tal. Bien, pero el MLS se lo va metiendo poco a poco. Sí, yo creo que es un gran plantel, muy buen dirigente, una gran hinchada que siempre está alentando y eso es motivante para mí. ¿Le gusta usted cuando remata así? Debe estar prohibido los remates de esa manera. No, sí. ¿Usted le ve la cara a los arqueros? ¿Es la cara del miedo cuando va a rematar? No, la verdad no veo. Veo siempre el balón y viendo dónde lo voy a pegar para que vaya al arco. ¿Es cierto que cuando usted va a rematar libres, los de la barrera se viran para ver por dónde va a entrar la pelota? Sí, es muy difícil. Yo creo que sí me he dado cuenta de eso. ¿Qué es lo mejor del MLS? Yo creo que todo, hasta ahora todo. Estoy muy tranquilo, estoy muy contento acá. ¿Le pagan acá puntual todo? Así es, no hay ningún tipo de problema. Yo creo que tenemos una muy buena dirigencia. Pero usted gana como jugador foráneo también. No, acá la suelta, todos tenemos casi lo mismo, así que estamos muy tranquilos en eso. ¿Usted es salsero? Sí, me gusta mucho la salsa. La bailo y la escucho también. Ah, sí, ¿no? ¿Y cuál es su grupo favorito? Bueno, mucho. Escucho a los Nietzsche, Tony Vega, Malo Ruiz. A ver, baila, baila. Vamos para tener música, cómo bailar. No, un pasito nomás, un pasito nomás. Fue difícil bailar sin música ahorita. No, no se puede bailar sin música, al asalto. Necesito una pareja también. Vamos a tener el pobre Willy, eso que tiene una prima. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Gracias! Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!